Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la falta de la vitamina C. ¿Qué es lo que sucede cuando en nuestro cuerpo hay ausencia de esta vitamina tan importante, esencial? Es un antioxidante. Así lo vemos más fácil, ¿no? Cuando consideramos que la vitamina C, que así está ya estudiado y designado, es el antioxidante más importante en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Se necesita vitamina C para tener una defensa de primera línea contra radicales libres. Sí, porque es el primer trabajo de la vitamina C, capturar los radicales libres y neutralizarlos, antes de que puedan dañar las células. Batallar con los radicales libres, pues es su trabajo principal, así mismo, pues de otras vitaminas, ¿no? También, y otros minerales en el organismo. Pero, pues, ¿qué hace que la vitamina C sea tan importante? Primero que nada, ¿qué es que es? Se olume en agua. Se disuelve en agua. Está en todas partes del organismo. Por lo mismo, ¿no? De que se disuelve en agua. Entonces, pues vamos a platicar de ello, ¿no? De cómo atendernos con vitamina C. Vamos a escuchar a Sinué, tiene comentarios. Lo hacemos con mucho gusto, maestro. Y sí, vamos a esperar al maestro Rodrigo. Siga platicando acerca de las plantas medicinales. Mientras recuerde usted que puede siempre confiar en esta alternativa natural, que son precisamente el recurso herbolario, el recurso que tenemos ya de voz, de tradición, de nuestros abuelos, nuestras tías, ¿verdad? Nuestro papá, nuestra mamá. Ya usaba las plantas medicinales precisamente para tener esa alternativa natural, sobre todo, que es algo que nosotros podemos utilizar, que no daña a nuestro cuerpo, que precisamente la madre naturaleza nos brinda para que nosotros aprovechemos como alimento, aprovechemos también como medicina, ¿verdad? Todos los nutrientes que nosotros buscamos, todos los nutrientes que nuestro cuerpo utiliza para poder funcionar de manera normal y de manera eficiente, sobre todo, están en las plantas, ¿verdad? Es precisamente ahí donde encontramos las vitaminas, los aminoácidos, las proteínas, los minerales que utiliza nuestro cuerpo para que funcione de manera eficiente. Y si nosotros no las utilizamos, entonces caemos precisamente en un problema donde la falta de algún nutriente, algún mineral, algún aminoácido causa enfermedad. Sí, porque el cuerpo, como cualquier maquinaria perfecta, utiliza esos nutrientes como recurso para su buen funcionamiento. Regresamos contigo, Rodrigo. Claro que sí, estamos platicando entonces de nutrientes, ¿no? Nutrientes que hacen que funcione, como bien dices, nuestro organismo a plenitud, a todo lo que da. Pero si falta algún nutriente, definitivamente nuestro cuerpo empieza a mostrar muchas fallas, empieza a trastocarse, ¿no? Empieza a enfermarse, nos enfermamos. Tiene que ver con la nutrición, sí, claro. Generalmente, pues, nos ocupamos únicamente de comer, ¿no? De consumir algún alimento, sí, aunque sea entre comillas, con tal de llenar. Pero eso nos conduce finalmente a una dieta inadecuada, ¿no? Una dieta que carece de frutas y verduras frescas. Especialmente aquellas que son ricas en vitamina C, pues, van a provocar, si es que no consumimos, una deficiencia de vitamina C. Son las razones por las cuales no tenemos vitamina C en nuestro organismo y, por lo tanto, presenta varias fallas. Vamos a mencionarlas. A veces la persona tiene un consumo excesivo de alcohol. El alcohol reduce la absorción y el almacenamiento de vitaminas C en el cuerpo, lo que, claro, también provoca una deficiencia. El tabaquismo también reduce la absorción de la vitamina C en el cuerpo y aumenta la necesidad de vitamina C para combatir los radicales libres. Enfermedades gastrointestinales también son una razón. Las enfermedades gastrointestinales, como, por ejemplo, la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn, pues, impiden la absorción adecuada de nutrientes. Esto es vitamina C también. Aparte de otros, claro. En algunas ocasiones, pues, hay una falla renal. Las personas con insuficiencia renal pueden tener una mayor excreción, o sea, escape, salida, pérdida de vitamina C a través de la orina. Y también, pues, hay menos absorción de vitamina C en el intestino. Por lo tanto, pues, es cuando perdemos nutrientes, ¿no?, vitaminas. A veces el estrés. Hay personas que padecen estrés crónico que puede aumentar la necesidad de vitamina C en el cuerpo. Y, claro, si no está presente la vitamina C, pues, hay una deficiencia. Algunos fármacos también, algunos medicamentos, como, por ejemplo, la aspirina, pueden disminuir la absorción de vitamina C en el cuerpo. A veces hay pérdida de sangre, ya sea por una lesión, una cirugía, pues, también disminuye. Los niveles de vitamina C en el cuerpo. Bueno, vamos a ver, entonces, la importancia, ¿no? Ya vimos cómo se pierde, o cómo no se tiene presente la vitamina C en el cuerpo. Pero, bueno, hay que valorarla en su justa dimensión para poder procurarla. La vitamina C también es necesaria para producir otras enzimas. Sí, esas otras enzimas, a su vez, tienen otro trabajo que es importante. Esas enzimas se eliminan del organismo toxinas como el plomo, como los contaminantes. Por lo tanto, pues, es importante que haya, pues, esta producción de enzimas. Pero también se requiere para esto, para la producción de enzimas, que haya vitamina C. Si no, pues, el plomo y los contaminantes, ya sabemos, nos afecta bastante a nuestra salud. Pueden aparecer neoplasias, enfermedades muy severas, que hay que evitar a toda costa, teniendo el organismo limpio, pero nutritivo, digo, nutrido. O sea, tener vitamina C. Claro, en la sociedad actual es casi imposible evitar los contaminantes ambientales de todo tipo. Pero, podemos eliminarlas más rápidamente. Así, menor daño van a causar. Y la mejor protección, créanmelo, es mantener un nivel alto de vitamina C, la suficiente, la necesaria vitamina C. Fíjense que, después de varias semanas sin vitamina C en el organismo, pues, se presenta lo que se llama escorbuto, el padecimiento. En un principio, la persona se va a sentir, quizá un poco cansada, o un poco irritable. Pero, pero de pronto, se le inflaman y sangran las encías. Se aflojan los dientes, incluso se pueden perder las piezas dentales. Se chispan, se salen solas. Comienza esa fatiga extrema. Aparecen en el cuerpo moretones, duelen las articulaciones. Nuestra cicatrización se vuelve muy lenta. Y luego, ¿qué viene? La anemia. Claro, eso antes era más común, ¿no? ¿Por qué? Porque no había refrigeración, ¿no? Entonces, especialmente en invierno, cuando es que hacían las frutas y los vegetales frescos, pues no se consumían. Por lo tanto, era más común. Sin embargo, tristemente, por las causas que les mencioné, pues también se ha vuelto común que las personas tengan carencias de nutrientes. Estamos viendo, ¿no? Que puede ser por alguna adicción, alcohol, tabaquismo, o bien de que las enfermedades gastrointestinales nos dejen absorber, o sea, de nuestra comida, de nuestro alimento, pues no se esté obteniendo el beneficio de que ingresen a nuestro cuerpo las vitaminas y los minerales que vamos a requerir. Por lo tanto, pues, se gasta de embalte, ¿verdad? Porque no se aprovecha, no se nutre la persona. Y eso cuando se nutre bien. Bien, pues, no hay mucho que la vitamina C no pueda hacer por usted. Se necesita para realizar múltiples funciones orgánicas. Por ejemplo, para los que no lo saben, la vitamina C se necesita para producir colágeno. Es el fuerte tejido conectivo que sostiene el esqueleto. Une los músculos a los huesos, construye resistentes vasos sanguíneos y mantiene en su lugar los órganos y la piel. Sí, el colágeno es el pegamento que une a todo el organismo y no se puede producir a menos que tenga suficiente vitamina C. Así es de que a veces nos invitan, ¿no? Hacer ejercicio exagerado, ¿no? Hacer esfuerzos más allá del límite para estar en forma. Pero tal vez le convenga más que tome complementos de vitamina C, suplementos de vitamina C para estar en forma. Más sencillo. Sí, hacer ejercicio, claro, pero sin exagerar. Lo que necesitamos es buena nutrición. Debido a que se necesita colágeno para reparar los daños que va sufriendo el organismo, es muy razonable pensar que la vitamina C ayuda a curar todo tipo de lesiones. ¿Cuáles lesiones? Ayuda a curar la vitamina C, los huesos rotos, las luxaciones, las torceduras, las cortadas. Múltiples lesiones son atendidas con la presencia de colágeno, pero se necesita para que haya colágeno vitamina C. Entonces, se va a atender más rápidamente si el organismo recibe suficiente cantidad de vitamina C. ¿Por qué? Reiteramos, es el mejor antioxidante. No solamente va a eliminar a desagradables radicales libres, sino que va a eliminar pues sustancias, ¿no? tóxicos, venenos, sedimentos que están en el cuerpo. Así mismo va a ayudar a otros antioxidantes. La misma vitamina C es un antioxidante, pero así mismo ayuda a otros antioxidantes del organismo a hacer que haga mejor su trabajo. Sin la vitamina C no se pueden aprovechar apropiadamente otras vitaminas y minerales como por ejemplo el ácido fólico, como por ejemplo el hierro. El sistema inmunitario necesita mucha vitamina C para que trabaje en plena forma. Si no tenemos la cantidad suficiente, es probable que usted esté enfermando más seguido o que permanezca enfermo durante más tiempo. Nuestro cuerpo necesita entonces vitamina C. Muy importante. Ahora, en otras circunstancias también hay que ver sus beneficios, ¿no? porque la vitamina C también desempeña otras funciones como por ejemplo curar algunos tipos de esterilidad masculina. Sí, a veces hay esterilidad masculina por falta de vitamina C. Además, la gran ayuda que le proporciona la vitamina C a los diabéticos de veras es increíble, ¿no? Parece sencillamente una gran vitamina que hace milagros, ¿no? más bien que una simple y conocida vitamina. Sí, es cierto. Atiende varias alteraciones orgánicas tan solo con su presencia y claro, cuando está ausente entonces retornan esas alteraciones orgánicas que conocemos como enfermedad. Fíjense, importante el dato, las personas con niveles altos o suficientes de vitamina C no tienen la presión alta. Por lo tanto, hace que esas personas sean menos propensas a sufrir un infarto o un ataque al corazón. Fíjense, no estamos diciendo que la vitamina C puede curar directamente las enfermedades cardíacas o el cáncer, pero sí, del todo puede ayudar a prevenirlas. Incluso en el resfriado, ¿no? Sabemos que la vitamina C no es la solución para que se suspenda el padecimiento, pero ¿qué pasa? si tomamos vitamina C nos va a ayudar bastante, bastante a sentirnos mejor. ¿Dónde está la vitamina C? Bueno, hay la fuente inorgánica, sí, derivados de algunos del petróleo, o hay la fuente orgánica, las plantas, ahí están todas las vitaminas en las plantas, en los frutos, en sus semillas, en sus hojas, en sus cortezas, ahí están todas las vitaminas. Tenemos que ir a esa fuente porque nos da mejores resultados, no tiene efectos secundarios y además es más seguro, ¿no? El cuerpo las consiente, ¿no? El cuerpo las recibe a plenitud. No hay ningún problema de un organismo a otro en donde las plantas ceden y nuestro cuerpo recibe que salud, ¿no? Energía, vitalidad, o sea, nos nutrimos bien. Bien, continuamos, estamos platicando entonces de cómo utilizar las plantas. Una planta que tiene una cantidad buenísima, ¿no? Suficiente. tiene mucha riqueza en vitamina C, es la rosa mosqueta. En sí es una planta muy nutritiva, pero especialmente sus frutos, se le llama escaramujos, son una rica fuente de vitamina C, es antioxidante, tiene fibra y tiene otros nutrientes muy importantes para la salud. entonces podemos ver los beneficios que podemos obtener de esta planta, la rosa mosqueta. Entonces, por ejemplo, al tener presencia de vitamina C, la rosa mosqueta, pues es una fuente excepcionalmente rica de vitamina C, así lo dicen los textos de investigación, contiene alrededor de 10 a 50 veces más vitamina C que los cítricos. Bueno, tampoco hay que desmerecerlos, hay que consumirlos, pero a veces cuando ya tiene una anemia provocada por la falta de vitamina C, pues hay que ir a lo seguro, a lo concreto, ¿no? Entonces utilizamos rosa mosqueta, es un antioxidante importante, ¿no? que ayuda a proteger al cuerpo contra los radicales libres, pero además muy importante, ¿no? que nos volvemos enfermizos cuando tenemos anemia por falta de vitamina C, muy importante es mejorar la función inmunológica, hay que mejorarla, y eso de la propiedad antioxidante, pues también es muy apropiado siempre utilizar antioxidantes porque nos oxidamos pronto, o sea, nos avejentamos, eso significa en sí, ¿no? que nos estamos avejentando cuando no utilizamos antioxidantes, el aspecto pues es de una persona que pues teniendo menos edad aparenta más, tiene ácidos grasos esenciales como el ácido hidroleico, o sea, es importante para mantener la salud cardiovascular, incluso pues reduce a la inflamación, hay que tener cuidado, ¿no? no podemos tener una inflamación más de 24 horas porque entonces estamos desprogramando la función celular, ¿no? pueden aparecer las neoplasias, toda inflamación hay que combatirla, no hay que tolerarla, no hay que dejarla así al después, ¿no? al olvido, y a veces cursamos con mucha inflamación en nuestro cuerpo, en nuestros órganos que hay que atender, ¿con qué la podemos atender? pues con la vitamina C que tiene la rosa mosqueta, ya vimos que es una fuente bastante rica, entonces también es rica en fibra, una fuente rica en fibra pues va a ayudar a que, a que haya buena digestión, a que la persona que tiene el colesterol lo reduzca y va a mantener el equilibrio de azúcar en la sangre, importante, ¿no? cuidarnos de que no nos dé diabetes o si ya la tenemos, hay que equilibrar, ¿no? hay que disminuir los niveles de glucosa en sangre utilizando, ¿qué? vitamina C natural de una planta, de un fruto, en este caso es un fruto, le llaman escaramujo al fruto, la rosa mosqueta, minerales también tiene y una variedad de minerales que son importantes, fíjese, tiene calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, importante, ¿no? contiene vitaminas, las vitaminas que clasificamos como B, vitaminas B o complejo B, pues tiene la tiamina, imagínese, la riboflavina, la niacina, el ácido fólico, que son conocidas como B1, B2, B3, B9 también, eso es importante, no tener esas vitaminas del complejo B, porque son para el metabolismo energético y para la salud del sistema nervioso principalmente, aunque tienen otras funciones más importantes para atender la funcionalidad orgánica de una manera eficiente, o sea, pero para energía, ya que uno se siente muy cansado y agotado cuando hay falta de nutrientes, ya recuperamos la energía y la salud del sistema nervioso porque a veces porque uno tiene demasiado estrés, anda muy preocupado, muy agitado, con mucho presentimiento y bueno, eso desgasta el organismo tremendamente, hay que utilizar entonces la rosa mosqueta, ya vimos sus propiedades, bueno, que las platique más y más que están con nosotros, bienvenido, adelante, te escuchamos. Lo hacemos con mucho gusto maestro y sí, lo mejor de consumir un nutriente que viene de una planta, un fruto, una semilla, es que no se consume solamente ese nutriente, sino muchos más, eso es importante porque en la naturaleza se observan esos conjuntos de nutrientes, es decir, no vienen solos, sino con otros nutrientes con los que trabaja, nutrientes con los que hace equipo, nutrientes por ejemplo que necesita para poder absorberse, para utilizarse de manera eficiente, ya la naturaleza nos dice, aquí está la vitamina C, pero también vas a utilizar otras vitaminas como la vitamina A, la vitamina E, entonces te ofrezco todos esos nutrientes juntos, así es la rosa mosqueta, un paquete de vitaminas, complejo B, vitamina K también, minerales, muchísimos antioxidantes, todo junto en un paquete, esa es la maravilla de la naturaleza, junto con ese paquete de nutrientes que nosotros recibimos al tomar rosa mosqueta, pues también recibimos esas propiedades terapéuticas, lo primero es que nos nutre, nos da la materia prima para construir, regenerar el cuerpo, por ejemplo, tonificar los músculos, tendones, ligamentos, que conserve uno ese libre movimiento, no estar rígidos con ese dolor articular, al momento de movernos ya nos duele la rodilla, la cadera, los hombros, la gente que ya no puede caminar, no puede exprimir un trapo, por ejemplo, jugar con los nietos, hacer ejercicio, practicar algún deporte es imposible, nosotros queremos mejorar precisamente la salud articular, mover los músculos que se tonifiquen, que no pierde usted masa muscular, que no haya desgaste de cartílago, bueno, en esa situación podemos tomar rosa mosqueta o queremos quizá mejorar la calidad de la piel, la piel muy reseca, también si hay alguna herida, verdad, alguna, hubo alguna operación, hubo alguna lesión, queremos regenerarlo, podemos utilizar rosa mosqueta o en situaciones muy sencillas, muy simples, el cabello, las uñas quebradizas, sí, eso también nos afecta, verdad, vista disminuida, cansada, ya no puede leer o mirar de lejos, mirar de noche, todo eso lo podemos atender si nosotros consumimos los nutrientes muy valiosos que nos aporta la rosa mosqueta. Otras propiedades destacadas de la rosa mosqueta cuando nos enfrentamos a una situación por infección, ya sea un virus, ya sea una bacteria, podemos nosotros mencionar, tenemos una gripa, una infección de la garganta, hay mucho dolor, hay mucha irritación, hay mucha tos, esa persona que sufre sobre todo constantemente de lo mismo, se enferma una y otra vez porque el sistema inmune de memoria, pues no, no ha desarrollado, no ha creado precisamente anticuerpos que combatan a la bacteria que ya conoce, entonces tenemos que desarrollar ese sistema inmune de memoria, lo logramos con rosa mosqueta. En esta temporada muy común las alergias también es parte del sistema inmunológico, tenemos que regular esa función del sistema inmune para que no esté alterado, para que la persona no sufra de esos ojos llorosos, esa nariz que está goteando todo el día, esa comezón en el cuerpo, todas esas personas están atravesando un cuadro posiblemente de alergia, hay que tomar rosa mosqueta, beneficioso para la persona que sufre mucho de gastritis, reflujo, mucha acidez, mucha quemazón en el esófago, hay personas que se levantan en la noche porque se están ahogando con su reflujo o amanece con esa lengua muy irritada, verdad, muy quemada por los jugos gástricos, los ácidos que regresan a la boca, quizá parece inclusive de una hernia yatal, esas personas necesitan darle tono, astringir, desinflamar, sobre todo mejorar la capa protectora del estómago, del esófago, también tiene esa propiedad la rosa mosqueta, ahora, es excelente para problemas de cansancio, problemas de depresión, problemas de ansiedad, la persona que siempre se encuentra con ese estado de ánimo muy melancólico, muy apático, sin deseos de hacer nada, esa persona que quiere, sí, encontrar alegría, disfrutar las cosas porque sabe que hay cosas buenas pero no les encuentra un sentido, no les encuentra la parte buena, bueno, rosa mosqueta nos permite fabricar ciertos neurotransmisores en el cerebro que controlan el estado de ánimo para que la persona ya pueda ser feliz, ya pueda dejar atrás la tristeza, la melancolía, debe de tomarla, ahora, algo que no muchas personas saben, la rosa mosqueta es excelente para los riñones, sobre todo cuando se sufre un problema de vejiga, no orina por completo, como lo sabe, porque se levanta en las noches a orinar varias veces, también cuando en el día toma un poquito de agua tiene que estar apresurada corriendo al baño porque tantita agua que tome la vejiga ya se llena porque está inflamada y el líquido residual tiene que vaciarla pero vacía muy poquito, entonces desinflamar la vejiga, prevenir cálculos renales, si ya los hay también hay que tomarla con más urgencia, la rosa mosqueta tiene esa propiedad litontríptica que rompe los cálculos para que usted los pueda orinar en forma de arenilla y ya limpiar y mantener así saludable también recuerda elimine las bacterias todas las vías urinarias entonces es una herramienta maravillosa que podemos utilizar para cuidar la salud nutrir verdad sobre todo y aprovechar ese paquete de nutrientes sobre todo vitamina vitaminas minerales y muchos antioxidantes que tiene la rosa mosqueta Rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos ya estamos listos a su disposición para con mucho gusto hacer sus fórmulas si nos proporciona un correo pues es más ágil el envío de su fórmula una vez elaborada pues de inmediato se está mandando para que usted también inicie un tratamiento pronto no se tarde en iniciar su tratamiento nosotros pues elaboramos una fórmula en el transcurso del programa y la colocamos directamente en nuestra página para que ahí en nuestra página usted encuentre disponible la fórmula que usted requiere incluso la del día y pueda reenviar a alguien si es su deseo reenviar a alguien que no tenga fórmula o bien adquirir en la tienda en línea los productos que usted necesite las fórmulas que usted necesite para que le lleguen directamente hasta las puertas de su hogar para que le llegue más rápido más pronto incluso tirar la ventaja de que flete el envío pues no cuesta podemos aprovechar entonces para solicitar nuestro producto nuestra fórmula para nosotros o para los cercanos y así atender pronto los padecimientos la página para que la visite anotamos www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx y luego pues le recuerdo que puede usted comunicarse a través de las redes sociales de internet a través de twitter con arroba la voz el ángeldetusalud.mexico arroba la voz el ángeldetusalud.mexico no corrijo para twitter es arroba la voz guión bajo del ángel o así está bien arroba la voz guión bajo del ángel para facebook es el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico y bueno le recordamos que este programa tiene su repetición a las nueve de la noche le doy la página en donde puede escuchar la repetición a las nueve de la noche www.radiolavozdelangeldetusalud.mx www.radiolavozdelangeldetusalud.mx bueno ahora voy a aprovechar para mencionar a los patrocinadores centro de asesoría volaria en avenida méxico tenochtitlan antes puente de albarado hoy se llama méxico tenochtitlan antes puente de albarado en el número 42 segundo piso despacho 204 colonia tabacalera justo a un costado del museo de san carlos a dos o tres caídas metro hidrógeno metro revolución teléfono anotamos 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 línea de ayuda al volario es para que usted ya no puede salir de casa no se preocupe puede llamar vía telefónica y la atienden también el teléfono al que hay que marcar es 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 horario de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde de lunes a sábado en Tlanepantla centro de asesoría volario en Tlanepantla calle Sahuatlán número 224 primer piso Tlanepantla a media cuadra de mercado Filberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza a una cuadra de bodega Urrera anotamos anotamos el teléfono 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 en Cautitlán de Romero Rubio tienda autorizada en Marías Coveda número 209 colonia El Huerto Marías Coveda número 209 colonia El Huerto El teléfono 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 a espalda de la catedral y a cuatro cuadras del 3 Suburbano Estación Coautitlán Son los teléfonos de nuestros patrocinadores Ahora vamos a elaborar ya nuestra fórmula fórmula que es para falta de nutrientes en sí falta de nutrientes sobre todo de vitamina C vamos a utilizar una fórmula para consumirlas de manera natural y atender las alteraciones que se han provocado vamos a ver cuáles son debilidad muscular piel seca y escamosa inflamación y sangrado de las encías dolor articular dolor muscular debilidad del sistema inmunológico mayor susceptibilidad a las infecciones dolor abdominal dificultad para que se curen las heridas la persona afectada se siente cansada e irritable se le afrojan los dientes le aparecen moretones le duelen las articulaciones le recordamos que la cicatrización es lenta y se presenta anemia envejecimiento prematuro arrugas y manchas de la edad que ya está con envejecimiento prematuro hagamos la fórmula que que vamos a utilizar vamos anotando betabel raíz líquen líquen islándico nuez de castilla líquoris espiralis espiralis ya anotamos y también levadura de cerveza de una vez ahí voy a mencionar de nuevo betabel raíz líquen islándico nuez de castilla líquoris espiralis levadura de cerveza mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se puede tomar después de cada alimento después de cada alimento cápsulas rosa mosqueta té rojo aspartato con complejo B goji nuevamente rosa mosqueta té rojo aspartato con complejo B goji bien estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento ahora el elixir para como suplemento adicional para que coadyuve con la fórmula o bien para que tengamos un sistema inmune más elevado más fortalecido es el 1824 1824 la clave el elixir contiene diente de león raíz o sea raíz de diente de león elixir se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y un vasito dosificador antes de acostarse elixir raíz de diente de león dos veces al día diariamente y la fórmula está completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica si es de que iniciamos buenos días con quien hablo mire doctor quería decirle doctor mondragón mire me duele mucho mi cervical de lado quien habla la señora estera aguilar gonzález estera aguilar estera aguilar gonzález de querétaro doctor bueno ahora si dime te duele que mire me duele mucho la cervical del lado izquierdo me truenan los nervios de las cervicales de tanto dormir porque después después de que como me da mucho sueño y estoy duerme y duerme hasta las 7 de la noche después de las 3 de la tarde doctor es mucho entonces soy diabética doctor entonces mire eso de las cervicales luego me quemé el rostro con un vapor de una vaporera que salió y me subió al rostro y se me hicieron muchas ámpulas y me supura doctor y no me puedo poner ninguna crema porque me quemo con el sol sí doctor también tengo mucho mucho me duelen mucho mis huesos doctor pero lo que me preocupa más son las cervicales doctor bueno mira las cervicales están afectadas entonces la solución no llega de hoy a mañana tenemos que ir pidiendo exactamente que se desinflame que no esté incorrecta la posición pero sabes que doctor para que me desinflame estoy tomando al que lo compre en la farmacia sí sí pero te la te desinflama de momento de ratito no es que te desinflama para siempre tenemos que buscar que sea permanente la solución o que estés dependiendo de algo para que se baje un rato y luego necesitas doblar la dosis vamos a hacerlo de manera correcta ¿no? a través de uso de plantas ¿qué edad tienes? y mis diabetes doctor diabetes también ¿qué más? sí te escucho adelante mis huesos doctor sí ya los anoté también me molestan sí nada más doctor bueno ya sabes que soy diabética doctor pero no puedo apuntar mis ya la anoté mi fórmula ¿me la podrá anotar la señorita? sí te la pueden anotar sin ningún problema vamos a anotar entonces utilizamos gorongoro utilizamos guasima mollote tarapeni hierba del negro hierba del pollo entonces es gorongoro guasima mollote tarapeni hierba del negro hierba del pollo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas utilizamos foti utilizamos DHA con vitamina E glucamilasa también chondroitina es foti DHA con vitamina E glucamilasa con multivitamínico chondroitina una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con blanca de jesús blanca de jesús adelante te escucho mira doctor estoy embarazada de 11 semanas si tengo tengo estrenimiento si tengo un cuadro de cititis ya duré desde dos meses desde enero si tengo mis huesos muy frágiles doctor la verdad me duele mucho la cadera incluso hasta para lavar no sé si sean mis pelvis siento como que se me quiebra bueno si ahorita difícilmente puedes lavar y barrer esas actividades tienes que dejarlas para después para otra persona ok si doctor si porque eso si te afecta tengo caída de cabello si en los dientes tengo un desgaste de esmalte desgaste de esmalte y me han dicho que tengo muchas caras no tomé leche desde pequeña materna si tengo ahorita una infección invasional tengo mala circulación doctor si y los pechos los tengo agritados que más solamente sería que edad tienes blanca tengo 23 años cuánto pesas 55 kilos ya bajé un kilo apenas el embarazo esta semana tienes mucho vómito no 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 tengo ni nada ah bueno pero no no es muy seguido no es no es seguido no bueno entonces vamos a hacer la fórmula utilizamos lo siguiente utilizamos cordobán árbol de fuego palo de jilote huachichila utilizamos también hojas de zarzamora sinicuiche fue lo siguiente cordobán árbol de fuego palo de jilote huachichila zarzamora hoja sinicuiche mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos con cápsulas entonces como cápsulas vamos anotando ajo con vitamina E lactobacilos acidófilos también bromelina con papaina también tenemos otra más alfa linoleico con vitamina A ahora si menciono ajo con vitamina E lactobacilos acidófilos bromelina con papaina alfa linoleico con vitamina A estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo soy M.A. Carmen Jiménez Duarte ah bueno bien te escucho adelante si mire doctor es que mi problema ya o sea mi problema es que tengo que hay casi los 5 años con mis tíces muy hinchados y no ha habido quien me dio el medicamento a ver espérame 5 años con que con mis pies es muy hinchados pies hinchados si tengo falta de circulación pero el problema es que he tomado bastante medicamento por orinar y orinar pero nomás me los voy tomando y no se me quita bien nomás como que se me baja un poquito y pues usted se canta uno si claro peligroso que más tienes oh mire también tengo desgaste en mi rodilla no sé si usted tendrá para eso y dolor en mi cadera de eso pues estoy operada tengo una prótesis en el cuadril izquierdo si y a veces me duele también mucho mi cadera y estoy pues mal de la columna estoy este como le dijera estoy poco encorrupada y mi columna está pues también mal verdad pero pues no sé a lo mejor ya no tengo remedio no sé hay que ver hay que ver que se la lucha claro que más hay un adormecimiento en mis hombros que me adormen mis hombros o sea que de hora que me hace ese problema como que la iba a un andador no sé pero mis pies están muy mis hombros están muy este como muy cansados como muy adormidos como que me me lastiman mucho para mi mi viento de mis manos está bien ¿qué edad tienes? tengo 71 años doctor ¿cuánto pesas? peso pesaba la última vez que me pasé hace como unos 4 meses pesaba 65 ¿tu estatura? tengo 100 145 bueno hagamos la fórmula entonces para que de una vez a ver vamos a ver vamos anotando bambú utilizamos también barbasco bechú iscate cinco llagas guaje cereal fue así bambú chino barbasco bechú iscate cinco llagas guaje cereal mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas aceite de semilla de uva espino álvar crisantero con taurina también carnitina entonces aceite de semilla de uva espino álvar crisantero con taurina carnitina bueno pues una de cada una de esas cápsulas antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía sinue muchas gracias por tu participación como siempre es un placer maestro bien me despido con una frase de descartes para mejorar nuestro conocimiento debemos aprender menos y contemplar más hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias por su atención